qué tal sobrinos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a otro regreso a otro regreso fugaz al canal para traerles un poquito de novedades porque pues otra vez llegó otro parche llegaron otras notas del parche y ahora sí lo hicieron digamos de la manera correcta o de la manera que nos tienen acostumbrados con su entrada de blog en español con su tweet con anticipación y todo aparentemente correcto no así que vamos a revisar a continuación pues qué onda con estas notas del parche primero les comento les comento que está lloviendo un poquito fuerte por acá no sé si se escuche en el vídeo espero que no pero sí sí pues hay ustedes disculpen pero pues contra la lo que sí no puedo hacer nada para ver las notas del parche pues evidentemente vamos a venir a twitter donde han publicado esto esto de por aquí parche 1.14.4 llega este 13 de julio a las 12 del mediodía hora del centro de méxico llegan nuevos trackers para las armas nuevos este contadores cambios de balance mejores en calidad de vida arreglo de bugs y más vamos a ver si cierto o vamos a ver qué es ese y más a ver pues ya estamos para acá temporada cielos oscurecidos novedades de downless primero que nada llegan nuevos contadores para las armas llegan dos no la quinta temporada de incursiones está en marcha sigue alcanzando hitos para conseguir los nuevos contadores para armas siguientes los nuevos contadores para armas siguientes está mal eso no tendría que ser los contadores los siguientes contadores de armas o no sé en el laboratorio de investigación de la doctora prigiani no cuáles son estos contadores es pues número de embestidas a carneros y número de perros acariciados dos contadores que no sirven para absolutamente nada que ni siquiera impresionan con algún tipo de estadística ni nada pero que pues está curioso no está simpaticón si me interesa la verdad tenerlos así que en vestida de carneros y perros acariciados por los nuevos contadores que llegan a downless que más que más llega tenemos ahora otra novedad pues la verdad es que no bueno llega de equilibrio ahora las samples legendarias de escalada radiante están disponibles en todos los tipos de escalada eso está interesante porque las samples legendarias de la radiante recuerden que son los de por ejemplo las de los faroles no tener este farol que te deja guanshotear al bicho planeta si estaba de hueva tenerlo nada más en la radiante entonces creo yo que al menos pues si es una buena noticia que estas samples están rotas pues ya van a estar disponibles en todos los tipos de escalada recuerden que es prácticamente que una para cada farol bueno no sé si para todos pero estaba la de escudo con el farol del scarn estaba creo que le daño a partes con el del drask y estaba estaba con glacial también con el del pangar creo con el pangar que también haces mucho daño interesante no pero bueno pues para que lo tomen en cuenta fuera de eso pues ya poco y nada como pueden ver calidad de vida mejora los tiempos de carga de los vídeos y corrección de errores se ha corregido un error que hacía que la pintura facial no se mostrara correctamente como desbloqueada no y ya y ya eso es todo así que lo relevante pues son los dos contadores y este tema de las samples legendarias de escaladas que no está mal no está interesante para que lo tomen en cuenta bandita seguimos esperando alguna actualización más grande seguimos esperando también que el tío vic tenga más tiempo para regresar a grabar como antes verdad yo pensé que con un par de mesecitos en el trabajo iba a estar como más libre o más dispuesto o más descansado no sé para regresar a grabar normal pero la realidad es que sí sí estoy más cansado y sólo salir más tarde casi diario entonces pues bueno las cosas no no necesariamente se han hecho más fáciles en ese sentido sí más fáciles en muchos otros aspectos de la vida pero bueno pues vamos a tratar no de seguir por aquí y buscada que se pueda no cada que sea posible sobre todo creo yo que ayudaría mucho que saliera una actualización chida de downsells creo yo que eso me motivaría a jugar porque si ha jugado o sea ya jugué diablo 4 ya me lo terminé quiere ya vencer la primera temporada entonces quiero ver si traigo algo de contenido de diablo y sigo jugando el poco antes ya ya poquito pero sigo jugando igual un tutorial no estaría mal pero por lo que nos surge es es contenido de downsells no entonces pues bueno vamos a ver qué se puede hacer bandita por lo pronto pues aquí están las notas del parche esto es lo que llega recuerden el 13 de julio porque siempre preguntan por qué tío si yo ya estoy aquí en el juego y no me salen las amps bueno bro es que checa aquí arriba que pues llega hasta el 13 de julio vale todavía no está disponible sino a partir de el 13 de julio pero pues bueno pues por el momento pues va a ser todo bandita espero que hayan disfrutado este fugaz regreso pero para algún abuelo algo como siempre para un próximo vídeo espero que pronto pero por ahora pues llega el momento de despedirnos otra vez así que muchas gracias por acompañarme estos minutitos yo soy el tío vic y los espero en mi próximo vídeo